Muy buenos días amigos, el día de hoy estamos en el distrito de Magdalena, nos encontramos al final de la avenida Brasil exactamente en el monumento al Inmaculado Corazón de María y aquí vamos a empezar nuestra ruta, el día de hoy vamos a recorrer 5 puntos turísticos totalmente gratis en el distrito de Magdalena Empezamos en el mirador Inmaculado Corazón de María, ubicado al final de la avenida Brasil, avenida que los días 28 y 29 de julio sirven para el desfile cívico-militar celebrando las fiestas patrias del Perú A la mano izquierda está el malecón Grau, el cual vamos a ir en un momento que es el segundo punto turístico totalmente gratis que vamos a encontrar en este recorrido en Magdalena pero les quería enseñar que por aquí se puede bajar a la parte de la playa de Magdalena Ok, les quería comentar un poquito acerca de este monumento que normalmente nosotros lo conocemos como la Virgen pero en realidad es el monumento al Inmaculado Corazón de María, tiene 6.5 metros de alto y pesa 4 toneladas Inicialmente estaba en la iglesia del Inmaculado Corazón de María, después lo trajeron por acá hace más o menos 22 años y al parecer aquí hay un altarcito donde posiblemente haya misas aunque en estas épocas del año pues hacer una misa con este frío no es muy buena idea en veranos el Sanse se ve espectacular ahorita como que es invierno, no hay mucha gente, es sábado, mediodía debería estar lleno porque normalmente los sábados salen a pasear por acá pero miren, me encuentro totalmente solo ahora nos vamos al segundo punto que es el malecón Miegrau justo donde están los chicos en bicicleta, sigues de frente lo primero que llama la atención en este malecón son los modernos edificios multifamiliares con vista al mar se me vino a la mente lo hermoso que debe ser vivir en uno de estos apartamentos en verano aparte de la impresionante vista me llamó la atención el elaborado juego para niños combinados con zonas verdes y bio huertos hacen que lo moderno conviva con la naturaleza y el deporte en perfecta armonía no por algo este malecón tiene un monumento a la gloria del gran admirante Grau que debería estar mirando al mar y no de espaldas bienvenidos al circuito de integración ambiental del malecón Grau el SIA es un espacio natural, educativo y recreativo destinado a sensibilizar sobre temas ambientales y fomentar una cultura ambiental donde podrás disfrutar y experimentar de la naturaleza y diversas actividades ambientales a saber huerto ecológico, botica natural, bosques frutales, segrega con magdalena, nutrizuelos, veo, que ves, el mirador, zona pet, conéctate con la naturaleza este rótulo más o menos resume todo lo que es el malecón Grau hay una cancha de básquet, por cierto hace tiempo que no veo una cancha solamente de básquet la juventud practicando el deporte el malecón Grau es muy extenso y tiene varias partes la parte recreativa, la parte infantil, la parte de los huertos, la parte del mirador se podría llamar magdalena moderna a toda esta parte del malecón por los edificios que hay ahí el malecón es bastante grande, muy agradable, mucho verdor muchas personas haciendo deporte los fines de semana sobre todo las actividades en este parque si tienen un horario de lunes a viernes inclusive los fines de semana el horario está establecido de 8 de la mañana a 8 de la noche debe tener muy buen juego de luces para poder caminar acá en la oscuridad de la noche en verano también debe ser bonito, se debe ver un sanse espectacular y de la parte de acá ya podemos bajar al parque Esperanza no vamos a bajar el día de hoy, esa parte es playa y no estamos en temporada así que vamos a estar solamente recorriendo puntos turísticos aquí en la parte de arriba de Magdalena ok, ahorita estamos caminando hacia la cúpula de Magdalena pero en realidad no se llama así eso es lo que queremos averiguar, bueno, lo que quiero averiguar cuál es el verdadero nombre de esta iglesia inaugurado en el año de 1957 predominando siempre el color rosado y verde en un principio querían poner el monumento al inmaculado corazón de María en la cúpula pero con sus 4 toneladas de peso fue imposible a pesar del gran crecimiento demográfico en Lima esta iglesia se ha convertido en uno de los símbolos religiosos más visibles de toda la ciudad fue inaugurado en el año de 1957 y tiene 69 metros de alto bueno, y si tenía razón, lo conocen como la cúpula y su nombre es la iglesia del inmaculado corazón de María y aquí a las aferas de la iglesia está el aviso de la Huaca Guantille o sea, para allá y de aquí ya se puede ver un poquito de la Huaca que es otro de los puntos turísticos que tenemos que visitar aquí en el distrito de Magdalena aquí está la entrada a la Huaca Guantille fue el templo principal de un conjunto de 5 Huacas las cuales ya no existen debido a invasores de terreno y al crecimiento demográfico de la ciudad y de aquí a unos pasos ya nos encontramos en nuestro siguiente punto que es el mercado de Magdalena pero antes vamos a visitar la plaza Tupac Amaru toda esta parte ya es la zona comercial de Magdalena bueno, vendría a ser como un poco Magdalena vieja aquí ya está llena de mercados, comercios, muchas, muchas tiendas vamos a salir justo a la parte de atrás del mercado de Magdalena y ahí tenemos dos misiones número uno es comprar una ropita para mascota y la otra es probar una papita rellena del rey de las papas pero siendo ya la una de la tarde ojalá que haya porque normalmente esas papitas se acaban al mediodía pero vamos con la esperanza si no tenemos dos opciones más igual en el mercado de Magdalena hay varias cosas que se puede probar y comprar y en una semana va a ser el aniversario de Magdalena no sé exactamente dónde va a ser creo que va a ser en este parque porque estoy viendo que ya están trayendo los andamios se van a presentar algunos artistas muy interesantes acá de Lima aquí podemos encontrar mucha historia en toda la plaza hay placas donde están el nombre de todos los próceres de la independencia del Perú y también este parque cuenta con juego para niños tiene un anfiteatro y todo está rodeado de comercios y también hay una iglesia donde los domingos puedes asistir tranquilamente a misa tiempo que no vengo por acá y cuando no está lloviendo normalmente siempre vengo a Magdalena a comerme una papita rellena cuando es invierno y siempre cuando vengo está lloviendo el día de hoy no ha llovido como les dije llegamos un poco tarde enviando más la cola que hay pero igual vamos a hacerla pero no nos vamos a quedar a comer vamos a pedirla para llevar que la vez pasada viene el lunes y estaba vacío hoy es sábado, mediodía ojalá que lleguemos y haya todavía alguna papita una papa rellena para llevar de 10 11 soles ya un sol no hola, una de 10 para llevar por favor ok amigos ya tenemos nuestra papa rellena de 10 soles para llevar te cobran un sol más por el tupper así que vamos a teletransportarnos hasta nuestra casa para probar y terminar el video allá ok amigos aquí tenemos la papita rellena del rey de las papas y con eso vamos a concluir el día de hoy nuestro recorrido por Magdalena hay muchos puntos que nos ha faltado visitar pero creo que con estos 5 podemos empezar a conocer un poquito más del distrito de Magdalena del Mar esta papa rellena la vuelvo a repetir cuesta 10 soles para llevar cuesta 11 soles te viene con tu mayonesa con tu salsa criolla y este ajicito que pica bien rico te recomiendo que si no estás acostumbrado mucho al picante pues no pruebes este ajicito porque te va a sacar unas cuantas gotitas de sudor porque pica bien rico entonces vamos a probar la papa del rey de las papas del mercado de Magdalena de hecho ya he hecho un video en mi tiktok con estas papas por ahí lo pueden ir a ver miren nomás la cantidad de relleno que tiene esta papita miren harta carne huevo aceitunas pasas cebolla blanca crocantito por fuera y muy blandito suavecito por dentro entonces vamos a probar primero sin ningún tipo de condimento para ver la sazón de la carne mmm delicioso no tengo no hay puntuación no hay palabras para describir esta papita rellena que está muy muy rica algunas personas he leído unos comentarios en mi video de tiktok que no les ha gustado dice que son malazas en fin para gustos y sabores no han escrito los autores para mí esta papa rellena está deliciosa y aquí está la chompita que le compré a toffee la compramos en el mercado de magdalena le ha quedado muy bonito está súper guapo este perro el nuevo integrante de la familia el señor toffee nacho se llama toffee nacho y bien amigos vamos despidiendo el video del día de hoy cuídense mucho y chau fa con pollo chau 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 chau